La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. Ya hemos hablado de cómo la resiliencia nos ayuda a afrontar situaciones problemáticas de una manera práctica y saludable, de tal forma que podemos caer y levantarnos y aún así salir fortalecidos ya que contamos con dos aspectos relevantes para ello, resistir un suceso y rehacernos a partir del mismo. Hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza, resiliencia negativa. La resiliencia no es una habilidad innata, se puede desarrollar y fortalecer mediante la práctica y el confrontamiento de situaciones que van marcando nuestras vidas. A pesar de esa capacidad que nos permite mantenernos fuertes y superar los desafíos con cierto equilibrio emocional, recordemos que no somos máquinas y mantener por mucho tiempo la actividad resiliente puede tener efectos negativos bajo ciertos escenarios, por ejemplo. La negación de las emociones. Normalmente se centran en superar las dificultades y seguir adelante, pero esto puede llevarnos a reprimir emociones difíciles, lo que a largo plazo puede tener una consecuencia adversa. Como seres emocionales debemos procesar de manera apropiada las emociones, evitando acumularlas para que no tengamos un problema mayor en el futuro. La sobrecarga emocional. Debemos evitar mantener por tiempo prolongado los niveles de estrés y de situaciones complicadas sobre nosotros, ya que es necesario descansar y recuperarse antes de llegar a sufrir de una sobrecarga o saturación, así como de agotamiento que nos puede llevar a un problema de salud mental. Persistencia. La resiliencia puede ser una buena herramienta en la vida, pero mantener todo el tiempo en modo resiliente nos llevará a la sobrecarga o a la negación. Aislamiento. Pensar que es nuestra obligación y que somos autosuficientes es uno de los principales problemas para buscar ayuda. Sabemos que tenemos que hacer frente a los desafíos y adversidades y que podemos tener la capacidad, pero no está por demás tener apoyo. Un apoyo social y emocional que aligere nuestra presión para resolver situaciones complejas de manera solitaria. Puede haber más circunstancias o situaciones donde la resiliencia tienda a convertirse en algo negativo, pero estos aspectos determinan las circunstancias más comunes. Pero ¿cómo mantener una resiliencia saludable? Es importante reconocer y procesar las emociones y observar cómo nos adaptamos y cómo resolvemos dificultades de la vida de una manera natural y flexible. Reconocer también la importancia de construir relaciones fuertes y positivas con seres queridos y amigos, ya que pueden ayudarte a brindarte soporte y apoyo. Haz que cada día tenga sentido. Establece metas claras y alcanzables para tu futuro. Recuerda que no puedes cambiar el pasado, pero las experiencias te ayudarán a aceptar el cambio y anticiparte viendo los nuevos retos con menos ansiedad. Recuerda atender tus propias necesidades y emociones. Descansa y sé proactivo y no ignores tus problemas. Vivian Green decía, La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia, dándonos a entender que no puedes escapar de los problemas, así que enfréntalos de la mejor manera que puedas. Como siempre agradezco que hayas llegado hasta aquí. Suscríbete, déjanos tus opiniones y no te pierdas de nuestros estrenos semanales. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima.